Hola a todos, soy Cerbero y bienvenidos una vez más a mi canal. Como veis estoy en guerra, en castle, no estoy en guerra terrestre, no he encontrado puta partida en guerra terrestre, es increíble. Venga. Mierda, mierda, mierda. Ah, había empezado bien, pero bueno, no se puede mantener un nivel alto toda la partida. Joder, como me joden las putas asistentes. Oh. Eh. Joder, tío. Es que toman las putas banderas muy rápido. Muy, muy rápido las toman, coño. Es increíble. Joder. ¡Cuidado, Cerro! Perímetro asegurado. A por la siguiente bandera. Se debilitan. Consigan su última bandera. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Puta Quadfit! ¡Me cago en la hostia, joder! ¡Joder! ¡Me cago en la hostia, coño! ¡Buah! Lo he tenido ahí, joder. Lo he tenido ahí. Me cago en la puta. Tenía la puta Quadfit, tío. Me cago en la hostia, coño. ¿Cómo la he cagado, joder? Tremenda de cagada. Por un puto tío, eh. El último, joder. Pero qué cagada. Me cago en la hostia. Vaya chine que tengo. ¡Ur! Entre esta gente que no sabe jugar. No sé si salir, coño. Es que es increíble. A ver si termina la puta partida en dos minutos, joder. Es que vaya gente. No saben... Hay que alargar las partidas en guerra. Yo creo que os lo comento aquí muchas veces. En las partidas en guerra hay que darles vidilla como cuarteles. Tomas la... Es un poco de competición. No se trata tampoco de... ¡Buah! ¡Venga! ¡Vamos a tomar la bandera! ¡Buah! ¡Blaja! ¡Blaja! ¡Venga! ¡Bum! Un minuto de partida. No, joder. Tomas la bandera. Vas viendo qué va haciendo el enemigo. Vas aprovechando. Te matas. Tal. Vuelves. Joder. ¡Mierda, coño! Tenía la Quaccid. Joder. Es que no hago más que acordarme. Me cago en la puta. Tremendo de fallo, coño. Voy a ser sincero. Ojalá luego lo hubiera repetido y diga... ¡Va! No iba a ser la Quaccid. Porque si no vaya... Como lo vea luego repetido. Y por culpa de haber fallado el último. Me haya quedado sin Quaccid. Me voy a agarrar un cabreo de tres perros y cojones. Así de claro. Bueno. Vamos a aprovechar que la partida anterior. Ahora ha sido una puta basura. Cortísima. Y ya vamos a jugar aquí en caída. Guerra también. Yo os comenté que no puedo jugar guerra terrestre porque busco partida seguida y no lo había encontrado. ¡Mierda, tío! Puto Cucid. Se acababa el puto roa tu clip. Y tengo que reconocer que tenía ganas de que se acabara. Más que nada porque significa que me saco el clip, lógicamente. Cago en la hostia. Joder. Vamos allá. Venga, que me lo voy a sacar ahora. Tengo buenas... Buenas, buenas. Sí, buenas sensaciones. Bueno, vale. 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 Hay alguien por aquí arriba, ¿no? ¡Ey! ¡Mierda! Mierda, vaya fallo ese. Estaba mirando para el... Que había y el que... Hay alguien ahí arriba. No sé qué mierda pinta. Y de momento me voy a poner esta clase porque aquí hay tanques. Y... Visto lo visto. Me jode porque tengo menos balas. ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda ese puto hitmarker! Joder. Tiene que venir. Vente. ¡Joder! 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 ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! Quería poner esto. Quería poner para derribar el tanque. Bueno. Ahora nos tiene encerrados aquí el asqueroso del tanque. Y hay que joderse. Es que... Si es que... Me quejaba de la partida de antes. Vaya mierda esto. Coño. A tomar por culo. ¡Joder! Te voy a tomar por culo. ¡Cabronazo! Y te voy a robar el PTRS, además. ¡El enemigo tiene más caballera! ¡Mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué j... ¡Pero qué cojones! ¡Pero cómo que me ha matado el puto tanque si estaba parado! ¡Pero qué puta basura, joder! ¡El avión de reconocimiento lo hace encontrar! ¡Mierda, tío! ¡Coño! Salta, baja y hostias. ¡Qué mal esta! ¡Me está saliendo! ¿Eh? ¡Oh! 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 Pero... ¿Qué cuatro rayas de mierda son estas, tío? ¿Qué están campeando por ahí? ¡Bien! ¡Coño, bien! Y eso que tenía buenas sensaciones, ¿eh? No me lo recordéis. Quisiera saber dónde está. ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Tomar por culo! ¡Coño! ¡Es que... ¡Dios! ¿Cómo me jode cuando la peña campea? Ahí está, el campero supremo. El Ifacer. A ver si lo pillo. Mientras toman la bandera, a ver si lo pillo por aquí. Tomar por culo. ¡Venga! ¡Oh! ¡Coño! ¡Buf! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! ¡Que alguien me diga que no le he dado! ¡Venga ya! ¡Coño! ¡Cago en la puta! ¡No, no, 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 no! ¡Que no la tomen, joder! ¡Eh! ¡Que mierda hago con el Arisaka, tío! ¿Pero a quién se le ocurre andar con un Arisaka? Creo que no... Ni funciona siquiera el Arisaka. ¡Buah! ¡Es que qué asco! Con esto sí que no me vais a ver hacer un rostoclip con esta basura, ¿eh? ¡Bien! Por no verla. ¡Cago en la puta! ¡Mierda, tío! ¡Es que no hacen más que llover granadas y hostias benditas! ¡Joder! ¡Está jodido el gameplay hoy, eh! ¡Es que hay que tomar la bandera, pero ya! ¡Que es que se están pasando con nosotros un huevo! ¡Que hay que tomar, pero ya! Digo ya, esta gente no se da cuenta que nos están por culean. El otro equipo. ¡Venga, coño! ¡Venga, joder! ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Y esa artillería es nuestra, no me digas más. De esas que tanto ayudan. Sí, he pillado el PTRS. Para ver si... Me vale de algo. Sí, me estoy flipando. Sí, lo sé. ¡Mierda, tío! ¡Joder! 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 Por un puto segundo de mierda. Mientras tiraba la puta mierda de... Mierda de... ¡Hostia! Vale. ¡Bien! Me la ha jugado bien el cabrón, eh. La verdad, te lo hay que decir. ¡No! Con mi propia puta granada. Es que... Lo mío ahora mismo en esta segunda partida es exagerado. ¡Joder! Solo espero... No. Bien. Solo espero que cuando vea... El otro gameplay no fuera una Quadfit. Porque entonces ya... Era la mejor forma de rematar este... Este capítulo. O sea... Asqueroso. Ya sería asqueroso. ¿Dónde mierda están? ¡Joder! Ah, vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Bien. Aparte, ¿cómo corres con este franco, tío? Buah, tío. Es que tengo la negra, eh. Es lo mío es exagerado. Es que es imposible... Buah. No, 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 no. Estoy falto hoy de lo mío. Estoy falto de lo mío, sí. El avión de reconocimiento los encontrará. Buah. No... ¡Bien! Cabrón. Me cago en la puta. Yo saqué la pipa porque me estaba disparando el otro con el subfusil. Pero, joder. Me cago en la puta. Está... Este está mucho más bonito. Esto sí que es una partida de guerra. Joder, mirad. 52 segundos. Esto es una partida de guerra. Y no la otra mierda que estábamos jugando. Bueno. Esto es lo más normal. Esto es lo más normal. De vez en cuando me gusta hacer ese sitio, tesis. Bien por el titán. Viva el titán. Se lo cargaron los perros, ¿no? Joder, tío. Es que no... No doy... No tengo ojos en el... O sea, ojo en el culo tengo, pero no veo... Bueno, está bien. Que por lo menos hay ahora lucha final. Enemigo tiene penalización. Ya me había dado cuenta, pero gracias por avisarme. Joder, 14-22, pero lo estoy pasando de puta madre. Eh, para todos esos que... Que solo les importa la puta proporción de mierda. Que me importa un carajo la proporción. ¡Bien! ¡Bravo, Cerbero! Eres la hostia. ¿Cómo se puede tener un enemigo a huevo? Coño, qué rápido aquí la peña se pasa, eh. De una cosa a la otra, joder. Piña, bro. ¡Bú! Pero no... Ni tiempo me da hacer hostias, eh. Vamos a tirar ahí la piña, que me parece. Tío, si vas a entrar, entra, joder. No ves que me dejas quedar mal. Disparo... Previniendo un poco para dónde vas a ir. ¡Buf! Buah, se la tenían tomada, eh. Joder, palmafía ese de mierda. Me ha matado tres veces desde que empezó la regulación. No, 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 no. Joder. ¡Joder! La regulación me está jodiendo. No. Buah, tío, es que... Me cago en la puta hostia. Buah, es que ni los veo venir. Es exagerado, eh. ¡Bah! Para el final perder. Me cago en la hostia. Bueno, he ido a saco por el clip, eh. 15-29. Qué exageración. Pero me da igual. Estoy contento con el clip, eh. O sea, con el clip, con el episodio. Me lo he pasado de puta madre. He sufrido un montón. Y quiero ver, quiero ver si eso iba a ser un acuácido. Porque entonces el cabreo va a ser mayúsculo. Bueno, de momento, os lo cuento en el siguiente capítulo. Si era acuácido o no lo era. Ya sabéis, esto ha sido Wall at War en PS3. Yo soy Cerbero. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.